Y uno Cabro Que jugamos algo Es que no lo pescan Están leyendo su vida de libros Miren, el separador del Nacho Con separados Para ver estos Tienes diseño para ver Oh, pero lo spoileaste Que lo están haciendo para leer este libro Voy a proceder a mostrar el separador del Ignacio Un separador profesional El separador rata Ese es mi separador Ese es el mío, fue un Fennec Una carta Pokémon Está rotísimo El Nacho es este Ohhhh Rotísimo Está pegado con el coche Y por atrás Ohhhh Mira esa flecha chueca Te marea Te marea ¿Qué tienes para decir Vicente? Nada, estoy leyendo el libro ¿Se puede callar por favor? Le den la vuelta por favor No, no le den vuelta No sé que parte de ahí En el capítulo 4 44 Voy a puliar a la lancha No pasa nada No se muere nadie Pero yo quiero saber que pasa después Cuando acabas de arreglar Cuando acabas de arreglarse Siempre tenía un aspecto Pero si le conocía Como le conocía yo Sabía que era un guarro secreto Ohhhh ¿Quién es el guarro? El que sale con una amiga Que había conocido en la ciudad Ohhhh Esto es buena Y le pide la chica Que en algo eh Ohhhh Y jugando a la dama Ohhhh Y después va con la ecni Al cine Ohhhh Ohhhh Como lo despoilio Todo Esto es puta Tene 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 Ohhhh Suena que un salvaje Ohhhh Doceán Ahhhh Porque voy a la vez Ahhhh Yo te rico Veis si no más de nosotros Veo con la cámara Hola Hola ¿Cómo estás? Yo sé hablar italiano A ver A ver italiano ¿Habla italiano? Yo veo ilkealo ¿Sabes decir eso? Yo veo ilkealo Yo veo ilkealo Yo veo ilkealo Yo veo el cielo Se va a contar hasta 4 Y decir dos carabatos En italiano Dale ¿Qué cosa? Dí los 4 números Y los carabatos Cuenta estas 4 1, 2, 3, 4 5 5 Chey Nunca la aprendí Otto None Ohhhh Pero el medio italiano Si pero tu eres Olmeo Duolingo 1, 2, 3, 4, 5 Chey A lo Papa Francisco Y el 7 como era? 7 7, 8 Otto Otto None 10 10 10 4 Eh Flegio de puta Flegio de puta Si Flegio de puta De puta De puta De puta De puta Vitello Que maricon Buenas notes Buen giorno Vitello 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 La mamma de la puta Papayot 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 Yo no puedo dejar leer por favor No porque Yo no quiero leer Y no quiero que usted lea Tuve que Que el bicho me mande a la pija Y el vitello Pues en tico Chupame el pico Que ordinario Hay visto Chupame el pico Chupame el pico Chupame el pico ¿Extraña tu color? ¿Lo extrañáis? Si A ver tu primera cara de pena Si La cara de gongai es cuando lo extrañáis A ver, ¿qué tanta pena pone? Es más difícil de tu cara, guau Soy cara coqueta Soy cara coqueta Como de hecho, la sonrisa es extraña Ya El culeado bueno Y a ver, danos más tips Si algún día No, es lo único que le hiciste Ah, ¿tú le hiciste la cara así? A ver, ¿puedes hacer esa sonrisa? Esa sonrisa de nuevo El culeado bueno ¿Dónde comparte esa sonrisa? Después le hice así porque no tengo pera ¿No te da pera? No te da pera Nacho no tiene pera Mira, así es como si tuviera pera en el cuello Si Ah, no No Vicente rinde Si ya no leíste Si ya no leíste Si ya no leíste Si ya no leíste Una página Van Gogh Si la leíste como el hoyo Después no te va a recordar nada de lo que leíste Acabo de recuperar mi celular Si, a este se le perdió el teléfono Que agua, no Lo leí más encima sin querer Si no leíste, porque si lo hubiese leído solo en el baño Yo te hubiese dicho ¿En serio? Hasta que tú le debes dar cuenta ¿En serio lo leí he dicho? Yo te habías dicho Oh, detén mis celular Y yo te habías dicho ¿Ben, querido güeonado? No Vale Ahí se ven Cántalo en este momento triste Aquí es hueá, me cuesta un hueón ¿Que hueá? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Cómo es Andrés Burgó? Encontré el teléfono y ahí está el teléfono, mira. Ahí está el teléfono. Si se me perdió, ya, ¿qué tiene? ¿Qué saco huevo? Y el último comentario dice... O sea, yo puse, muchas gracias y lo recuperé. Ah, entre guabeo, vayan a gobierno. Y el último dice, el último comentario. No le crean. No le crean. No le crean. Les va a robar toda la plata. Deja ver lo que dice, bro. Asegura que se enfoque, por favor, bro. No, no se enfoca. Léelo, léelo. Dice, no le crean. Les va a robar toda la plata. A mí me robó el corazón. Oh, culiado. Oye, Daybone. ¿Qué? Me ha gustado mi libro. Cerrado. Tu culpa. Cerrado dos libros. Cerrado dos libros. Estoy roto. Pero el ancho fue al pierdo, mano. Si, se vendió fácil. Si, se vendió fácil. ¿Qué me está llamando? Aló. Si. Eh, no me quedan las clases todavía, ¿por qué? Hoy soy el bicho. No, no estoy en la clase, no estoy puto. Puto. To help you give it up. So kiss me like you wanna be in love. 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 Kiss me like you wanna be loved You wanna be loved You wanna be loved